Este programa es presentado por Montano Miranda Law Abogados de inmigración con más de 16 años de experiencia Construye un futuro seguro y legal para ti y para tu familia en Estados Unidos My Braces, mi centro de salud bucal en Jallalía Be stress free, be happy Metropolitan Real Estate Solutions Tu mejor opción en Orlando Easy Car, entras caminando y sales manejando Miami Life Cars, somos los mejores en tu renta de carros en Florida Justy Language, aprenda a hablar inglés hablando La Ceiba Tire Shop Aguacate Express, envía más y paga menos Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión ECO Cards, más, mucho más que tarjetas digitales EBTV Esto, la tienda virtual de EBTV para ti Metro by T-Mobile, su tienda en el Dorado La entrevista Hola que tal amigas y amigos, bienvenidos a la entrevista a través de EBTV, el canal de la libertad El equipo técnico y profesional se manifiesta con su enérgico saludo en este primer día de la semana laboral A la cuenta de 1, de 2, de 1, 2, 3 ¡Buenos días! ¡Buenos días! Eso sonó, como se ve que Francisco está allá arriba Porque Francisco le mete energía, le mete realmente intención Eso que escucharon, comporta el buenos días, buenas tardes, buenas noches Según donde nos vean, según cuando nos vean La Catuar, a ver, cómo vino hoy, que hace ratito no la pude ver en su maravilloso show ¿Cómo estamos de título, mi querida Jessica Vallenilla? Choc en Miraflores y Fuerte Tiuna Sí, señores, muchas gracias, Catuar Miren, les voy a explicar rápidamente Y hacer un resumen para llegar a esta conclusión de que hay shock en Miraflores y Fuerte Tiuna Es, digamos, una encomienda harto difícil en estos tiempos Vamos primero por los lados políticos, ¿no? Aquellos que se suponían incondicionales Independientemente de la reunión que se va a tener este próximo martes en Caracas Entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro Ya no le son afines, ante la mirada del mundo, al dictador usurpador de la presidencia de Venezuela Gustavo Petro, Pepe Mujica, que siempre es un factotum Lula da Silva Ya sabían ustedes lo que había ocurrido Por bandazos Con el propio Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México Cuando dijo el viernes, ojalá ya haya democracia Con lo cual nos decía, no hay democracia en Venezuela Y ojalá y la gente pueda elegir libremente Con lo cual denuncia que no hay libertad de elección en Venezuela En lo político se quedó con los ojos claros y sin vista el dictador Oíganme ustedes A términos de justicia Claro que vamos a hablar hoy Prioritariamente de la sentencia A clíbera Alcalá Cordones por su cooperación con la narcoguerrilla de las FARC Una sentencia de 21 años de prisión Tienen que sumarle ustedes que Miraflores Y que en Fuerte Tiuna No era de importancia menor lo que habían conocido el viernes pasado Con la activación de la jurisdicción universal A términos de justicia en distintas partes del mundo Operar para investigar y enjuiciar violaciones a los derechos humanos Y en el caso específico de Venezuela Así lo decidieron Más específicamente en el caso de Nicolás Maduro Y sus colaboradores en estas Impresentables violaciones a los derechos humanos Que se suma en cuanto a ecua reverberancia Si se refiere al tic-tac, 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 oíganme De la Corte Penal Internacional A donde no solamente llegaron durante las últimas horas Pormenores de los nuevos azotes represivos De persecuciones, de criminalización, de la disidencia Para proscribir el derecho humano a millones de venezolanos De elegir y ser elegidos Y me refiero a la situación de criminalización De periodistas, activistas Integrantes del Partido 20 de Venezuela Particularmente la situación De los miembros de la primera línea de Maracolinda Machado Que esperan todavía a salvoconducto En la residencia del embajador de Argentina en Caracas Es que a esto hay que sumarle Lo que conoció de primerísima mano La Fiscalía de la Corte Penal Internacional Sobre el involucramiento de esbirros cubanos En los procesos de tortura Un famoso cartel Por el cual se informó al mundo entero que había Jugosas recompensas Es cierto que de ese cartel Que ya vamos a ver Están detenidos por de pronto El Pollo Carvajal Y Clíber Alcalá Pero el primero en recibir sentencia Ha sido Clíber Alcalá Y recuerden que sus abogados defensores Como quiera Que se manifestó en colaboración Clíber Alcalá Esperaban Que la sentencia no fuese de más de seis años Mira que golpe Mira que duro le cayó A Clíber Alcalá Me imagino lo que debe estar pensando El Pollo Carvajal Al enterarse de lo que ha ocurrido No fueron 30 Que era lo que esperaba La Fiscalía Que era lo que pedía la Fiscalía Pero fueron 21 años Oiganme 21 años De condena Ahí está Miren cuántos están Acércalo un poquito Si quieres hacer un recorrido Con el touch de la pantalla Con el touch de la pantalla 15 millones de recompensas Maduro Ahí está Michael Moreno Ahí está Vladimir Padrino Por eso les digo Miraflores Fuerte Tiuna Aunque en Fuerte Tiuna Más que en Miraflores Se la pasan A título de residencia Estos líderes civiles También Ahí estaba Clíber Alcalá Ahí está Diosdado El Pollo Targela Isami Yoseli Ramírez ¿Ah? Eso sí que está Eso sí que está Este Oscuro Esta parte ahí Edilberto No puedo ni leerlo Déjenme acercarme aquí Edilberto José Molina Luis Mota Domínguez Néstor Reverol Nervis Villalobos Ahí está Kotowski Como ven Entonces lo de hoy No es un hecho Aislado Es un hecho Relacionado con estos Casos que se siguen En el mundo entero Y que particularmente En Estados Unidos Tuvo esa gran causa Por la que Este cartel Se hizo tan famoso Después de El entonces Fiscal John Barr Gobierno de Donald Trump Solicitó Los encauzamientos Y las capturas Por narcotráfico Por terrorismo Y por lavado de dinero En el caso de Clíber Alcalá Cordones Solo se había Declarado culpable De colaboración Con la FARC La Fiscalía dijo No, hay suficientes razones Para someterlo Y sentenciarlo En la justicia De los Estados Unidos Porque llegó Aquí lo comentamos Incluso A lucrarse De dinero Del narcotráfico Para permitir La salida De cada aeronave De aquella Recontraestructura De Walid Maclet Aunque a mí Me llamó mucho La atención Porque él fue Más bien enemigo De Walid Maclet Desde el aeropuerto De Valencia ¿Qué contar? ¿Dónde está la música Que se fue? Se perdió Venga a pantalla Por favor Venga a pantalla La noticia Como reventaba El día de hoy Enler Ponla por favor Clíber Alcalá Cordones Fue sentenciado A 21 años De cárcel En Estados Unidos Por entregar Armas A las FARC El reporte De la agencia Reuters Indicó Que el general Venezolano Con estrechos lazos Con el fallecido Con el fallecido Presidente Hugo Chávez Fue condenado A 21 y 2 tercios De años De prisión En los Estados Unidos Por suministrar Armas Al grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia Recuerden Narcoguerrillas De la FARC Narcoguerrillas Del ejército De liberación nacional Clones Que a expensas De la dictadura Venezolana Se crearon Fuerzas Bolivarianas De revolución Y otros grupos Que incluso Libraron guerras Por las rutas Del narcotráfico En territorio Venezolano Con la participación De algunos grupos De militares Oficiales Y tropas De la regular Institución Militar Venezolana Que torcieron El rumbo Y de lo cual Se tiene como saldo Varias decenas De militares Venezolanos Muertos Clíber Alcalá De 62 años Admitió su culpa En junio pasado En dos cargos Proporcionar apoyo Material a un grupo Terrorista Y transferencia Ilegal De armas De fuego Estados Unidos Consideraba Las FARC Que se disolvieron En 2016 Como parte De un histórico Acuerdo de paz Con el gobierno De Colombia Como un grupo Terrorista Y ahí está la cosa Ahí está la cosa Bueno Amigas y amigos Diego Arria Quien dio cuenta De algo conocido En esta fecha Como la petición De clemencia Del general Clíber Alcalá Cordones No me consta No estuve ahí Más adelante Vamos a escuchar También a Mayvor Petit Solicitaba Al no quedarle La condena Apenas en seis años De los cuales Ya habría cumplido Cerca de cuatro años Sus cuentas Eran bueno Dentro de un poquito Mágico Un poco de buen Comportamiento Quizás apenas En unos meses Libertad No Veintiún años Veintiún años A ver qué pasa A partir de mañana En los intentos Si es que tuviera En lugar No lo sé No soy experto En la materia De rebajar su pena ¿No? Diego Arria Entonces se refería A esto A la petición De clemencia Al hecho Al hecho de que Presuntamente Se derrumbó En el momento De escuchar La sentencia El general Clíber Alcalá Cordones De quien Este periodista Comenzó a conocer Cuando eran Muy famosos Los enfrentamientos Por No recuerdo Si era abiertamente Ya narcotráfico Hay quienes dicen Que sí Desde ese entonces Pero por contrabando Gasolina Metales Chatarra Y otras cosas más Entre grupos De la Guardia Nacional Y el ejército Clíber Del ejército Fue quien se enfrentó En el estado Zulia Al general Castor Pérez Leal Que era el general De más alta graduación Y adscrito A la Guardia Nacional Le ganó esa pelea Aquel Castor Pérez Leal No sé a dónde Ha ido a parar Pero siempre Será célebre Por el hecho De que fue Quien capturó En el aeropuerto De La Chinita E hizo preso Al comisario Iván Simón Ollis Castor Pérez Leal Luego lo traje Y qué había ahí ¿Cuánto había ahí? De guerra entre mafias Algunas de ellas Uniformadas Repito Hay quienes dicen Ya abiertamente De narcotráfico Pero también De contrabando De todo tipo ¿Cuánto había ahí? Luego lo trasladan Al estado Carabobo A Clíber Alcalá Cordones Y allá el choque El enfrentamiento Fue Oiganme Con aquel Tristemente célebre General Erupto De la Guardia Nacional Fue gobernador Recuerdan El general Acosta Carles De quien se supo Favorecí en negocios A Walid Maclet Walid Maclet Narcotraficante De quien También se conoció El escalamiento A los más altos niveles Del poder Incluyendo el presidencial En tiempos de Hugo Chávez Así las cosas Amigas y amigos Vamos entonces A Reponer para ustedes Cómo se Refirió a la petición De clemencia Del general Clíber Alcalá Cordones El Embajador Diego Arria Ex representante De Venezuela En el Consejo De Seguridad De las Naciones Unidas Adelante Adelante Queridos amigos Hoy un juez De la Ciudad de Nueva York Dictó sentencia A la mayor general Clíber Alcalá Cordones Lo sentenció A 22 años De prisión Por delitos Que van Desde el tráfico De droga Armas Flotar armas A grupos terroristas Y otros crímenes Este general En el juicio En Nueva York Empezó A llorar A pedir clemencia Destacando Que se arrepentía De todas las órdenes Que había ejecutado Por instrucciones Del señor Hugo Chávez En un espectáculo Realmente lamentable Es natural Estos generales Se acostumbraron Que en Venezuela Eran buenos Solo para perseguir gente Torturar Intimidar Pero no para comportarse Como oficiales Realmente De la Fuerza Armada Y se comportaron Realmente Como simplemente Como parte De la corporación criminal En la que Progresivamente Han ido convirtiendo A nuestro país Yo creo que es muy importante Para la Fuerza Armada Ver esta Conocer esto De que La solicitud de clemencia Que imploró Cliver Cordones Ante el rezo Buscando Reducir su pena No será suficiente En el futuro Para aquellos Que de igual manera Cometan este tipo De crímenes En este tipo De crímenes Que le están Pasando sentencia A Cliver Cordones Están asociados La cadena de mando En Venezuela Que comienza Con Nicolás Maduro Sigue con Con Vladimir Padrino Cabello Etcétera Y otro conjunto De militares Y oficiales De la policía Que son parte De la cadena De mando En Venezuela Yo creo que es Una oportunidad Para que reflexionen Los miembros De la Fuerza Armada Que no hay perdón Ni siquiera repitiendo Que cumplían órdenes Como Chávez De que no hay De que esto no es Una obligación Que de alguna manera Les elimina Las penas La justicia El día que estos generales Se enfrenten Con una verdadera justicia Sabrán Lo que es realmente Lo que les corresponde Pero hay más que decir Aparte de lo que le escuchamos A El embajador Diego Arria Es que Clíber Alcalá También Argumentó en su favor A través de sus abogados De defensa Que él Se separó Del régimen dictatorial Al punto Que participó Después del año 2018 En varios intentos Para derrocar Al régimen dictatorial De Nicolás Maduro Eso no le valió Igual que el pollo Carvajal Recuerdan ustedes Que después Que se separó Que se aisló Del régimen dictatorial De Nicolás Maduro En tiempos De La formación Del gobierno interino Grabó Desde el exterior Un video También diciendo Que estaba Con el gobierno interino Y contra La dictadura No le sirvió Tampoco le va a servir Así las cosas Les hemos dicho Amigas y amigos Que hay shock En Minaflores Y Fuertetuna Carlos Ramírez López El doctor Ley Por cierto A propósito De la publicación Este De Diego Arria Tiene un punto Que a mi juicio Es de interés Vamos a verlo En pantalla Lo leo para ustedes Yo me pregunto Dice el doctor Ley Si el no premiar Las delaciones A los autores De delitos cometidos Como parte Del gobierno De Maduro No tiene efecto Es decir Si ser tan severo Con alguien Que colabora Es lo que ha dicho Hasta este momento No tiene el efecto De inhibir A otros De esos criminales Al desertarle Y aportar secretos A la justicia Norteamericana Es una pregunta A lugar Interesante Creo que así Como antes Se ha premiado A otros Como por ejemplo A aquel Tuerto Andrade A la enfermera de Chávez Rebajándole tiempos De condenas Y entregando Los robados Se debería mantener Esa política Para el deslave Del régimen Y diría yo Bueno Espérate La fiscalía Pidió 30 años Le dieron 21 años Y un tercio 21 años Y un tercio De la memoria Informativa Renín Montero Nos recuerda A un Cliver Alcalá Fulgurante En los tiempos De ser consentido De Hugo Chávez Comandante Del desfile militar Suéltalo Mi querido Enler Suéltalo Independencia Y patria Sobalista Mi comandante Jefe Buenas tardes Viviremos Y venceremos Señor general De división Cliver Alcalá El pueblo de Venezuela Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Se complace Con la visita De nuestros hermanos En los países Del Alba Y del Caribe Hoy El día Que representa La dignidad Del pueblo Venezolano Donde los hijos De Bolívar Junto al soberano Bajo su mando Fijamos posición Le informo Que asisten Al presente Decide Sí Eran otros tiempos Hoy Condenado A más de 21 años Shock En Miraflores Y Fuerte Tiura Ya venimos con más La entrevista